Como es mi decisión y mi compromiso conducirme con verdad ante la responsabilidad que 140.000 votos me entregaron, realizaré mi propio censo de lo que sucede y para ello he solicitado hoy mismo al alcalde Juan Sánchez Aldana me otorgue las facilidades para realizar un recorrido por las obras públicas en cuestión. El día de mañana me reuniré con los constructores en el Colegio de Ingenieros para conocer sus puntos de vista. Le pediré al ingeniero Juan Sánchez Aldana se puedan notarizar todas las obras públicas por sus constructores y el Ayuntamiento para que nadie cobre por ninguna obra fantasma si es que el resultado que aquí se comenta. Cualquier gobierno tiene la obligación de ser responsable y no tomar decisiones a priori, teniendo información suficiente y tomando en cuenta siempre que un Ayuntamiento como lo marca la ley es un órgano colegiado. Por ello, Guillermo Martínez Mora, coordinador de esta fracción propositiva de la Nación Nacional del próximo Ayuntamiento, se informará primero y dará a conocer a todos los apopanos a través de ustedes, amigos de los medios de comunicación, el resultado de esta verificación que hay, informándose primero para decidir con argumentos y conducirse con la verdad que es lo menos que la gente espera de un gobierno. Esto será el compromiso que estaremos realizando, estaremos visitando, invitaré a mis seis compañeros que me acompañarán en la conformación del procedimiento para que podamos visitar lo más que se pueda y solicitarle, como ya lo refiero, al alcalde Juan Sánchez Saldana, de que todas las obras que estén cuestionadas o que queden para poderse concluir en la siguiente administración sean certificadas por un notario público para que quede perfectamente bien claro lo que se haya realizado, la inversión que hayamos hecho los apopanos, pero sobre todo que quede perfectamente claro y transparente que tiene que ver y que de no tenerlo sería motivo de iniciar en conflictos y es algo que sería lo menos que nosotros esperamos y deseamos hacer en el próximo ayuntamiento. Creo que hay cosas mucho más importantes que debemos empezar a discutir a partir del primero de enero y llegar a discutir si se hicieron o no se hicieron algunas obras y los ciudadanos, como ya lo mencionaba, tenemos todo el derecho y queremos que así suceda, y lo digo con los apopanos, que todo dinero que se haya impartido quede perfectamente bien transparente a vista de la sociedad como será lo mismo que estaremos pidiendo que toda la obra pública que se haga en el municipio esté enterada desde la licitación e incluso de información oportuna, precisa de lo que se vaya desarrollando en el próximo año.